Era la década de los 90 en La Habana Y yo crecí escuchando Soundgarden en Irvana Era mi época de adolescente Y yo escuchaba Grunge como buen irreverente Con los pantalones rotos y una buena greña Haciendo con las manos la famosa seña Que Ronnie James D. acostumbraba Y vistiéndome de negro como los de Black Sabbath En el barrio todos me tenían pánico Decían que era drogadicto y que era satánico Mientras que yo con los riffs de Tom Morelos Acudía a la jupa cuando aún tenía pelo Iba con mi Walkman todo el día Tarareando canciones en inglés que no entendía Pero igual yo me hacía mandao Give it away, give it away, give it away now Llegué a Tiquicia y el cambio en mi vida fue mortal La época de oro del rock nacional Yo me sentía como un sapo en su charco Viando a José Camani en vivo cantando el barco Por primera vez estuve en un concierto internacional de rock y no podía creerlo Que escalillao de tanto gritar aquella noche en la cueva Poco después la tecnología empezó a cambiar la música en aquellos días Sin darnos cuenta fue así que de repente A rock, a rock, a rock lo sentenciaron a muerte ¿Qué pasó con el rock? ¿Qué pasó con el rock? ¿Qué pasó con el rock? Fue como un balde de hielo cuando los maes de Metallica se cortaron el pelo El futuro del rock se veía turbio desde que Slash colaboró con Paulina Rubio Ya ni siquiera Slip no se respeta Corey Taylor se quitó la careta Ya las rockeras no se pelan las tetas Se nos fue Cerati, se nos fue Spinetta Hoy en día la música se reescribe El año que murió Kurt Cobain nació Justin Bieber En lugar de John Lennon está Juan Maga En lugar de Pearl Young está Nicky Jam El rock and roll ya no suena en la radio Ahora son los DJs los que llenan los estadios Ya no hay conciertos de rock progresivos Sino de iconos pop que hacen playback en vivo Los millennials tienen otro gusto Ibiza es el nuevo hoostock Nunca sabrán lo que es un rock fest Y a punta de patadas quitarse el estrés Por eso yo sigo siendo rockero Aunque Bumbu y ahora sea un cantante ranchero Seguimos dando pelea Porque el rock está vivo y no se perrea Yo como prueba de que soy buen fan Llevo tatuada la partitura de Iron Man Sigo escuchando heavy metal A mi no me metan Maluma, 69 y David Guetta Sigo rockeando, hagan lo que hagan Aunque Metallica toque con Lady Gaga Aunque Paul Mark Cannon cante con Kenny Wayne Sigo siendo tan rockero como la primera vez Aunque Steven Tyler y Axl Rose ahora En lugar de superstars parezcan señoras Aunque en las emisoras solo suenen reggaeton Y Bad Bunny sea portada en la revista Rolling Stone Esta canción va en memoria de D. Van Halen Chris Cornell y Dolores O'Riore No me importa la moda de la nueva era Rockero soy y seré hasta el día que me muera ¿Qué pasó con el rock? ¿Qué pasó con el rock? ¿Qué pasó con el rock? ¿Qué pasó con el rock?